Es un momento especial para toda la población, digamos. Ahora las ferias, la de Acuadro, me refiero que la grande, ha sido solución para un montón de gente. Productores, la gente de los camelos, que realmente está pasando un momento muy especial, también vas a la línea y ves que no hay gente. Ellos te dicen que los domingos, el día que les salva la patria, como decimos en un momento en la frontera. Y bueno, chumbo, los días de semana la tendencia es a menguar y de a poco ir desapareciendo la semana. Porque ya tenemos mercados grandes como los RIG, como los 300, como esa gente, que tiene mucha promoción de cosas y hay días de promoción de fruto y verdura. Entonces la tendencia es ir achicándose. Ahora, la Acuadro no, por el contrario, la Acuadro es un flujo muy grande de gente. Gente va a pasear, a tomar el mate, es un día folclórico, digamos, un domingo, la torta frita, los hombres vienen los fierros, las herramientas, las mujeres, la ropa. O sea, eso no termina, al contrario. La Acuadro siempre, si has ido por la Acuadro, te das cuenta que he tomado cuenta un poco de la plaza, tanto por Acuadro como por Artigas, porque no tengo lugar físico. O sea, lugar fijo para la gente nueva no tengo. Y van rotando, falta uno, viene otro, y todo es muy trabaja. Se hace un lugarcito siempre como la Casa de la Madre, pero la Acuadro está fuerte. ¿Habrá necesidad de extender una cuadra más? Pienso que por el momento no, además tenemos un problema serio allí con el tema del tránsito. Por Paisanduta, en ese semáforo, es imposible cortarlo. Por Artigas tenés ónibos, los domingos tenés un montón de cosas allí, que es complicado. O sea, estamos invadiendo la vereda de la plaza, digamos, de a poco, con la parte de los fierros y la repusada, así que no hay mucho problema. Y bueno, vamos a ir llevando. Si en algún momento es necesario, se hará. ¿Van consumidores de libramiento? Sí, por supuesto, hay gente que lo ves todos los domingos allá, gente brasileña, unos que les gustan las antigüedades, otros que van por las artesanías, otros van a pasear. O sea, sí, al brasileño le gusta ese tipo de cosas alclóricas. Y también tenés que en el chumbo ferias vecinales, que se han hecho también, en San Isabel, en Barrio Sausti. O sea, están comenzando, vamos a ver qué pasa con esas ferias. La gente a veces en la necesidad te dice, che, necesitas hacer una feria, porque en momentos es medio especial. Bueno, vendo esto, artesano, vendo torta, vendo comida, vendo... Entendés, el crochet, las señoras, o sea, la gente busca el peso. Entonces, entonces, se está ampliando un poco el abanico de las ferias a los barrios. Vamos a ver qué retorno tiene esto. Lo que comenzó con frutas y verduras, ahora tiene una amplia oferta. Claro, pero no te olvides, chumbo, vamos a ser sinceros nosotros mismos. Riviera, la ciudad del bagallo. Vamos a estar por ahí. Se extendió esta Riviera. Hoy todo es chino, todo es Madden, Taiwán. Entonces, ¿qué vas a hacer? Se invadieron y, bueno, no lo para nadie. Esto es algo, digamos, global. ¿Cómo lo paras ahora? Si vas a Argentina, es la misma cosa que Riviera. Si vas a Brasil, es igual que acá. Andás a Rosario y el mismo Camilo de Riviera. Y, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Como ferientes tienen que pagarle algo a la intendencia para estar así? Mira, deberían pagar, pero en momentos no se está cobrando, porque se hace una reestructura un poco del tema y se va a comenzar nuevamente. Lo que pasa es que es todo un tema, eso puede ser que sea aprobado por la Junta, para mover, se cobra cinco pesos por dos metros cuadrados, se cobró siempre lo que está en la ordenanza. Pero hoy no pagas ni valorado con cinco pesos. Entonces, ya como que no tiene sentido. O haces un ajuste total y reestructuras todo y, bueno, pero la gente me parece que no pasa por ahí. Más bien es algo simbólico para tener un registrado, con documento, con domicilio. Pero, bueno, sabemos que es algo muy folclórico. Gracias.